En este video hablaremos del primer asesino serial mexicano de quien se tiene registro. ¿Estás listo? Ahora apaga la luz y escucha. En el ocaso del siglo XIX, durante un periodo de importantes cambios para México, un hombre se hace famoso por sus horribles crímenes aterrando a la sociedad de aquellos tiempos. Es en 1880 cuando hace su aparición Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como El Chalequero, también conocido como Antonio Prida. Él fue el primer asesino serial capturado del que se tenga registro en México. Se le acusó de asesinar, entre los años 1880 y 1888, a alrededor de 20 prostitutas. De acuerdo con el autor del libro México y sus asesinos seriales, Ricardo Ham, Guerrero Pérez también asesinó a una mujer de la tercera edad, cuya identificación como prostituta ha sido reportada de manera errónea. Este despiadado asesino tenía varios apodos. El Destripador del Río Consulado, el Destripador Mexicano, el Barbazul Mexicano, pero el más famoso fue El Chalequero. Parece ser, le llamaban así porque se dice solía vestir con saco, chaleco de charro y pantalones de cashmere, pero también se dice que se le conocía de esta forma por la expresión popular a puro chaleco o de a chaleco, lo cual se refiere a mantener relaciones sexuales a chaleco, es decir, a la fuerza. Era descrito como guapo, elegante, galán y pendenciero, dijo una fuente anónima citada por Hernán Almaguer en un reportaje para su página Sangre y Plomo. Dicha descripción le permitió rodearse de una gran cantidad de mujeres, incluso se cree pudo haber sido proxeneta. Francisco Guerrero Pérez nació en 1840 en la región del Bajío, en el seno de una familia de escasos recursos. Fue el onceavo hijo de un matrimonio que se caracterizaba por los constantes golpes que su madre le propinaba y la ausencia de su padre. Francisco era misógino, pero aún así se casó y tuvo cuatro hijos. Sin embargo, tuvo muchas amantes y diversos hijos con estas. Se dice que en 1862, a los 22 años de edad, harto de los abusos de su madre y la ausencia de su padre, Guerrero Pérez emigró a la Ciudad de México para trabajar para un zapatero. El investigador Almaguer encontró que el chalequero veía al sexo femenino solamente como un objeto desechable para su placer sexual. Sus víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mutilación genital. En los crímenes claramente se veía reflejado el odio extremo. Francisco Guerrero Pérez contaba con las características de los asesinos seriales como lo son falta de empatía, elección de víctimas vulnerables, personalidad manipuladora y seductora, entorno de origen violento, necesidad de poder y control. Este cruel asesino degolló a sus víctimas con cuchillo curtidor despiadadamente prostitutas en su mayoría que rondaban los barrios de La Lagunilla, Tepito y Peraldillo, este último donde residía. En algunos casos llegó a cortar por completo la cabeza de estas mujeres. Una vez cometida su fechoría arrojaba a los catarves a Río Consulado, hoy convertido en una avenida importante de la Ciudad de México. Muchas prostitutas sabían lo que este hombre hacía, pero era tanto el miedo a represalias que preferían guardar silencio. Cuando lo atraparon, el chalequero dijo que violaba para demostrarles según él el poder y la superioridad que tenía sobre las mujeres y aunque casi todas sus víctimas eran prostitutas, no las mataba por su oficio, sino porque eran vulnerables. Sin embargo, otros reportes indican que afirmó haber matado a estas mujeres para limpiar a la sociedad, pues eran unas pecadoras. Era evidente que generó un odio hacia el sexo femenino, tal vez como resultado de los abusos de su madre. Este hombre fue el primer feminicida serial conocido en México. Fueron los vecinos de la mujer Murcia Gallardo, una de sus víctimas, quienes lo señalaron como el responsable de su muerte, pues se sabía en los burdeles que era violento con las prostitutas. El caso de Gallardo en 1888 hizo la diferencia debido a que hubo varios testigos que declararon haberla visto en compañía de Guerrero. El encargado de atraparlo fue el detective Francisco Chávez en 1888, mismo año que en Londres Jack el Destripador hacía de las suyas en las calles del barrio de Huichapel asesinando a sexos servidoras. Estas similitudes también hicieron que a nuestro personaje lo apodaran Jack el Destripador mexicano. La diferencia entre ellos es que mientras Jack el Destripador ocultaba su identidad, Guerrero nunca lo hizo, ya que sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona quienes por miedo preferían permanecer calladas. La justicia de la época lo condenó a la pena de muerte, sin embargo el mismo expresidente Porfirio Díaz de forma increíble conmutó su pena de muerte por 20 años en la prisión de San Juan de Ulua, Veracruz. Debido a un error burocrático fue liberado en 1904 y volvió a la Ciudad de México en donde intentó llevar una vida tranquila pero su naturaleza psicópata se lo impidió y cuatro años después realizó su último homicidio con una mujer de la tercera edad a quien estranguló sin misericordia frente a testigos lo cual lo llevó de nuevo ante las autoridades. Esta vez se percataron del grave peligro que este criminal representaba para la sociedad y fue enviado a la prisión de Lecumberri donde esperaría la fecha para su pena de muerte sin embargo en 1910 una tromboembolia cerebral cuya causa se desconoce lo llevó al hospital Juárez donde falleció a los 70 años antes de que se cumpliera su condena. Así termina la historia de este perverso y cruel asesino del siglo XIX quien veía al sexo femenino como seres sin valor vulnerables y débiles con las cuales podía descargar todo su odio y rencor un hombre vil cobarde violento y de mente retorcida que supo usar sus encantos para atraer a cierto tipo de mujeres. ¿Conocías la historia del primer asesino en serie mexicano? ¿Te ha gustado este video? Por favor agradecenos con un pulgar arriba y déjanos tu opinión o saludo. Abajo en la descripción de este video encontrarás links directos a nuestras redes sociales de Facebook y TikTok.